Bueno muchachos, este es el segundo video de la parte de cuantificadores y el uso de cuantificadores. En este video pues vamos a platicar principalmente sobre la negación de enunciados cuantificados y sobre enunciados que tienen más de un cuantificador en ellos. Entonces primero, imaginemos por un momento que, ¿cuál sería la negación de la siguiente frase? La frase es, todos los matemáticos usan lentes. Entonces hay dos posibilidades que pueden llegar, que podemos obtener de respuesta. Primero, que ningún matemático usa lentes y segundo, que hay al menos un matemático que no usa lentes. Entonces, la primera de ellas es falsa. Esta no es la negación de esto. Entonces, lo contrario de decir que todos los matemáticos usan lentes, es que por lo menos haya uno que no los use. Eso es suficiente para decir que esto no se cumple. Claro está que si ningún matemático usara lentes, esto no sería cierto. Pero no es exactamente la negación. Es simplemente un caso que está dentro de la negación. O sea que este caso de la izquierda, de hecho, está en la posibilidad del de la derecha. Este de la derecha es más amplio que el de la izquierda y es la respuesta a esta pregunta de arriba. Entonces, ya en un lenguaje más técnico, si vamos a considerar primero un enunciado universal, de la forma que ya conocemos, para todo x que pertenece al dominio d, la tenemos que se cumple la proposición p de x. Entonces, la negación, lo cual representaríamos así, resulta ser equivalente entonces, y aquí es donde hay que poner atención, vean, la negación de para todo x que pertenece a d, se cumple p de x, sería, existe x que pertenece al dominio d, tal que no se cumple p de x. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, prácticamente cambiamos el símbolo de para todo, aún no existe, y la negación pasó a ser relegada como parte de la proposición de adentro, o sea, p de x. Y pues, podemos verificar que un enunciado existencial es parecido. Tenemos el enunciado existencial común y corriente, que es, existe x que pertenece al dominio, para el cual se cumple p de x. La negación, pues, sería que para todo x en el dominio no se cumple la proposición p de x. Es decir que, al igual que en el anterior, el símbolo de existencia cambia al de para todo, y la negación pasa a estar dentro de la proposición interna p. Entonces, básicamente la regla es sencilla, es exactamente. Cambiar el signo, intercambiar el signo, si es del de universalidad, entonces cambiar el de existencia, y si es el de existencia, cambiar el de universalidad, y en ambos casos la negación se traslada hacia adentro. Y si fuese un enunciado condicional universal, en teoría podemos transformarlo mediante este enunciado de acá arriba, el universal, pero, bueno, nos queda de una manera un poco más interesante si no lo hacemos así. Digamos que si yo niego este enunciado universal, que es para todo x que está en el dominio de, p de x implica q de x, siguiendo la regla de arriba, tendría que cambiar este cuantificador universal por el existencial, existe x en el dominio de, tal que, y vamos a negar esta proposición de aquí. Vamos a negar que p de x implica q de x. Pero resulta que nosotros ya vimos una equivalencia para esto. La equivalencia de negar una implicación es que se cumple el primero y no se cumple el segundo. Lo demás se mantuvo exactamente igual. O sea que al final de cuentas la negación de un enunciado condicional universal sería que existe un x para el cual se cumpla p de x, pero no se cumpla q de x. Y bueno, ahora vamos a ilustrar estas reglas en ejemplos. Entonces, y vamos a primero negar estas proposiciones. La primera nos dice que para todo un número primo p, entonces p es un número impara. Entonces es lo que estamos diciendo, que para todo primo p se cumple que p es un impara. ¿Cuál sería la negación? Sería, existe un primo p, tal que p no es impara. Entonces, fíjense, cambiamos el cuantificador y la negación pasa a la parte interna. Entonces, ¿qué sería que p no es impara? Sería que p es para. Esa sería la negación en ese caso. Ahora, el siguiente, dice, existe un triángulo T, tal que la suma de los ángulos de T, la suma de los ángulos internos es igual a 200. Entonces, la negación de eso sería que para todo triángulo T, se cumple que la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos de T no es igual a 200. O en otras palabras, o en otras palabras, es distinto o es diferente a 200. Y bien, estas serían las negaciones de estas dos proposiciones en las cuales hay cuantificadores. Bien, ahora vamos a negar esta otra proposición, la cual es, ningún político es honesto. Vamos a negar esa proposición, pero para eso tenemos que transformar un poco la proposición como tal, puesto que aquí está escrito de una manera algo informal, por decirlo así, porque no está explícito ese para todo o ese existe que debería de ir. Entonces, primero, ¿cuál sería la versión formal? La versión formal sería, para todo político. Y vamos a ponerle un nombre, para todo político P. P no es honesto. Entonces, esta es la versión formal del enunciado. Ahora, negación. La negación formal sería la siguiente. Sería, existe un político P. Tal que P, o que tal que no se cumpla, que P no es honesto. En otras palabras, por la ley de doble negación, lo que nos quedaría es que P es honesto. Esa sería la versión formal de la negación de la proposición de arriba. Entonces, para regresarlo a una negación y dejarlo de manera informal, lo que nos quedaría sería que hay políticos honestos. Ahora bien, si ya estas proposiciones son ciertas o no, esa es discusión aparte. Pero en lo que concierne a la negación de esta proposición, de ningún político es honesto, es que hay políticos honestos. Y ojo que no sería que todos los políticos son honestos. Eso no sería la negación. Es que hay políticos honestos. Esto es parecido a la pregunta que hicimos justo al principio del video. Entonces, esta sería nuestra última negación. Pasando por las versiones formales para poder llegar a la negación correcta. Ahora vamos a negar estas últimas dos. Entonces, vamos a ver. En la primera, dice que para toda persona P, si P es rubio, entonces tiene los ojos azules. Vean que esta es una proposición universal, pero condicional también, porque tiene la forma así entonces. Así que al final vimos cómo se niegan estas proposiciones. Y pues quedaría de la siguiente manera. Sería, existe una persona P. Tal que. P es rubio. Y. P no tiene los ojos azules. Entonces, si contrastamos con la forma de arriba, la forma anterior era. Existe X en el dominio tal que P de X y no Q de X. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Existe P en el dominio tal que P de X y no Q de X. Entonces, ahí está. Calcado como tal. Ahora el inciso B. Dice, si un programa de computadora tiene más de 10.000 líneas de código, entonces tiene un error. Aquí hay un pequeño detalle que pareciera que únicamente estamos diciendo una implicación como tal. Aquí no pareciera haber ningún tipo de cuantificador, pero si nos ponemos un poco más observadores, podemos decir que hay una cuantificación implícita aquí. Y es que aquí hablan de un programa de computadoras. Entonces, aquí no está especificando quién es ese programa de computadora. Entonces, si no lo está especificando, entonces hay ahí una proposición abierta. Entonces, técnicamente aquí, solo hasta la parte de programa de computadoras sería una proposición abierta. Pero si le agrego aquí un, entonces significa que estamos haciendo una generalización aquí. Estamos diciendo que si yo tomo un programa de computadoras, cualquiera de los tantos que hay, y tiene más de 10.000 líneas de código, entonces tiene que haber un error. Entonces, vamos primero a escribir una versión formal de esto para poderlo negar. La versión formal sería, para todo programa de computadora, voy a llamarle Q para variar, porque hemos usado varias P. Para todo programa de computadora, Q, si Q tiene más de 10.000 líneas de código, 10.000 lo voy a representar así, 10K, líneas de código, entonces tiene un error. Ahora bien, ¿cuál sería la negación formal? Negación formal. Sería que existe un programa de computadora, computadora, Q, tal que tal que tal que Q tiene más de 10.000 líneas de código, líneas de código, y no tiene un error. Y pues, solo para concluir acá, ¿cuál sería la negación informal, o la negación de conclusión? y es que hay al menos un programa de computadora y aquí con todos los demás, o sea, de aquí en más, solo hay que agregar esto. Tiene más de 10.000 líneas de código y no tiene un error. Hay que agregar exactamente eso mismo, por eso no lo voy a escribir otra vez. Bien, vamos a ver la última parte de cuantificadores que son enunciados o proposiciones con más de un cuantificador. Entonces, consideremos esta frase que alguien dice hay una persona encargada de supervisar cada parte del proceso de fabricación de cierto producto. Entonces, aquí ¿qué es lo que se entiende realmente? Porque así como está expuesto, estoy seguro que la forma de entenderlo puede ser o de hecho es una de estas dos maneras. Primero, que cada parte del proceso tiene un supervisor en específico, pueden ser diferentes como tal, y la otra es que hay una única persona, un único supervisor que se encarga de, valga la redundancia, supervisar todas y cada una de las partes del proceso. Entonces, ¿por qué ocurre esta ambigüedad? Pues, porque esta versión informal de la frase lleva implícito el orden de los cuantificadores que realmente hay en ella. Entonces, aquí hay un cuantificador existencial y un cuantificador universal, pero están implícitos. Entonces, normalmente el contexto es el que se encarga de darnos el orden, pero cuando estamos trabajando con proposiciones de manera formal, así, con lógica, ese orden no puede quedar implícito en el contexto. Tiene que ser más explícito y, como pueden observar aquí, nos genera versiones de la realidad diferentes. Entonces, vamos a ver, la primera parte que es que, la primera interpretación que es que cada parte del proceso tiene un supervisor, corresponde dentro de este que llamo yo primer tipo. no es que son proposiciones de primer tipo, simplemente le llamé así, primer tipo por ponerle un nombre. Entonces, eso es, que para cada x que pertenezca a un dominio, o sea, para cada parte del proceso, existe un y que pertenece a y, es decir, existe un supervisor que es un supervisor tales que p de x y, o sea, que para cada parte del proceso existe un supervisor tal que se encarga de, o existe un encargado tal que se encarga de supervisar cada parte del proceso de fabricación. Así que aquí vean que estoy haciendo como si esta proposición fuese en dos variables y es porque en realidad lo hay, depende de esta variable x y de esta variable y. Esta anotación es simplemente para decir que la proposición p depende de dos variables en este caso y no solo de una como lo habíamos hecho antes. Entonces, bueno, para verificar este tipo de proposiciones en las que primero va un para todo y luego un existe, lo que tenemos que imaginarnos es la siguiente situación. Primero, como dice, para todo x que pertenece a d, entonces nosotros vamos a imaginarnos o a suponer que alguien viene y sin que nosotros le demos ningún tipo de información, venga y saque un x de ese conjunto d, de ese dominio d, lo saque y nos lo dé. Entonces, lo llamamos x porque puede ser cualquiera, pero en sí saca un un elemento de un elemento de d y nos lo da. Puede ser cualquiera. Aquí no tenemos nosotros ningún control. Entonces, con lo que nos den con ese x tenemos que encontrar un y en el conjunto e o en el dominio e tal que si juntamos ese x que nos dieron con el y que nosotros nos encontramos, entonces se compra la proposición p de x y. Si logramos hacer esto último, entonces significa que la proposición es verdadera. Toda esta proposición con dos cuantificadores es verdadera. Pero, si no logramos encontrar ese y, entonces significa que esta proposición es falsa. Así que, esta primera parte es como lo que uno se tiene que suponer, por decirlo así, en este caso viene a ser como el contexto y esta última parte es lo que nosotros tenemos control. Porque tenemos la posibilidad de examinar los elementos de e para ver si encontramos ahí un y tal que haga que se cumpla la proposición. Nosotros nos despreocupamos de quién es el x porque puede ser cualquiera. Simplemente para el que nos den encontramos un y. Ahora, la segunda interpretación corresponde a esta que llamo yo segundo tipo y es que existe un x en d tal que para todo y en s cumple la proposición o dicho en el lenguaje de arriba existe un encargado tal que para todas las partes del proceso ese encargado supervisa cada una de estas partes del proceso. En esencia es la misma forma de escribirlo solo hay que leerlo un poco más detenidamente hasta lograr observarlo de esa manera. ahora bien para verificar que este tipo de proposiciones se cumpla tenemos que imaginarnos o ponernos en el contexto de esta situación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un x que cumpla lo siguiente entonces que una vez nosotros escojamos ese x alguien puede tomar cualquier y puede tomarlo a malas puede buscar el peor caso que sea posible y ese nos lo da luego con ese x que nosotros escojimos primero y luego con el y que nos dieron tenemos que asegurar que la proposición p de x y se cumpla entonces si logramos encontrar ese x el cual siempre haga que sin importar cual y nos den se cumpla la proposición p de x y entonces este tipo de proposición de arriba va a ser verdadera si no lo logramos entonces va a ser falsa pero aquí hay un detalle importante y es que como nosotros primero escogemos la x y luego nos dan un y entonces nosotros no podemos volver a cambiar el x una vez ya lo dimos entonces esta parte es bastante importante porque suele ser un error común nosotros primero damos el x y luego nos ofrecen un y y con esos dos tenemos que probar que p de x y se cumple entonces ahora lo que si podemos hacer es que bueno si tenemos un x si nosotros damos un x y alguien nos da un y para el cual no se cumpla esto entonces significa que no significa que toda la proposición es falsa simplemente que ese x no funciona entonces lo que hacemos nosotros es dar otro x y alguien nos va a dar otro y y así básicamente uno va probando ahora si nosotros probamos todos los x de aquí todos los x en d probamos todos estos x de aquí y ningún y en todos los casos la otra la otra persona me logra dar un y para el cual esto no sea verdadero entonces eso significa que la proposición original era falsa es decir que para ver que esto sea falso prácticamente lo pueden ver como una especie de juego de estrategia nosotros damos un x y la otra persona busca darnos ese y en el cual haga que esto no sea verdadero y nosotros por decirlo así perdemos si esa persona logra encontrarlo entonces si nosotros nuestro trabajo consiste en encontrar el x que no nos haga perder este juego sin importar que nos den y que nos den de y entonces no perdemos el juego porque esto siempre va a ser verdadero pero si si no importa quién sea esta x la otra persona siempre nos puede ganar entonces básicamente es que esta proposición en realidad era falsa entonces más o menos esa es una analogía que les puede ser útil igual en el proceso que vayamos utilizando esto en situaciones más prácticas de demostraciones de teoremas y cosas que vamos a ir haciendo más adelante vamos a aprender a utilizarlo más fluidamente entonces de momento lo que les y lo que les puedo comentar es eso y ahora un par de ejemplos pueden ser los siguientes primero si decimos que no hay un número real positivo que sea catalogado el más pequeño entonces eso realmente lo podemos escribir así que para todo x que sea real positivo siempre existe un y real positivo tal que y sea menor que x entonces aquí denle un poquito de pensamiento para observar de que ambas ideas son equivalentes todo lo que dijimos aquí abajo equivale a decir todo esto que está arriba ¿por qué? pues si no hay un número real positivo que sea el más pequeño significa que yo siempre si yo me sin importar quién qué número real yo dé o que qué número real alguien me dé yo puedo encontrar uno que sea más pequeño por ejemplo si alguien me da un número al azar y resulta que me da 0.00017 entonces yo vengo y le digo ah bueno fíjense que yo tengo este número de aquí que es más pequeño y eso puede ser con cualquier número que nosotros nos den entonces nos dan un número x y nosotros ofrecemos un y para el cual esto se cumpla y eso pues contrasta con lo que está arriba ahora otro ejemplo ¿qué pasa si tenemos o si alguien nos dice que hay un número entero positivo que es el más pequeño entonces significa que existe un entero positivo tal que todos los demás son mayores o sea que existe un entero positivo x tal que para todo y que sea que esté en los reales positivos sin el x porque si incluimos el x podría existir la igualdad aquí pero si yo le quito el x entonces todos los otros todos los y que me den van a ser mayores que mi x entonces aquí por ejemplo este es como el segundo caso si yo dijera que este x es el 3 ahí perdería ese no puede ser el x que yo escojo ¿por qué? porque la otra persona me puede venir y decir y dar el 2 y ya si este es mi x y este es mi y entonces ya no se cumple esto entonces eso significa que este x no funciona pero no significa que esto sea falso simplemente que este no es el x ahora ¿qué pasa si yo escojo en lugar de x yo pongo 1? entonces ahí sí no importa qué número entero positivo me den va a ser menor que 1 y ahí se lo dejo a ustedes pueden darme cualquier número entero positivo y siempre se va a cumplir que 1 es menor que ese número entero positivo que ustedes me den no importa cuál coloquen aquí yo siempre voy a ganar en este juego de tener la razón por decirlo así entonces esa es más o menos la idea yo escojo el x que me haga siempre ganar el juego de tener razón en esta proposición de aquí eso es porque esta proposición es verdadera y esta de acá arriba también si fuesen falsas entonces si en especial si esta última fuese falsa no podría encontrar este 1 no podría haber ningún número con esa propiedad y si el de arriba fuese falsa entonces significa que es como ponerse al lado contrario si esto de acá arriba sea falso significa que me dan un x y yo puedo encontrar un y para el cual esto no se cumple esto perdón la idea sería que me dan un x y yo para ese x resulta que todos los y hacen que esto sea falso igual como lo dije anteriormente entonces estas ideas solo es de practicarlas un poco ponerlas algo en contexto puesto que son ideas que yo reconozco que no son fáciles a primeras pero hay que darle un poquito de pensamiento recomiendo bastante leer el libro en esta parte porque tiene mucho más texto mucha más información que puede ser útil y y de mejor comprensión en la lectura así que no dejen de leer el libro todo esto que hemos estado viendo de cuantificadores está en el capítulo 3 del libro que estamos utilizando específicamente en las secciones 3.1 y 3.2 y esta última parte está en la sección 3.3 entonces no dejen de leerlos porque es mucho mejor para la comprensión y para finalizar este video lo que vamos a hacer es ver cómo negar estos enunciados con cuantificadores o con varios muy cuantificadores entonces básicamente la estrategia aquí consiste en aplicar los resultados de negaciones que hicimos en la primera parte entonces ¿de qué manera? bueno digamos que queremos negar una proposición de este tipo para que es como la del primer tipo para todo x que pertenece a d existe un y que pertenece a e tal que se cumpla esta proposición p de x y entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a negar esta parte de aquí es decir para negarla sería existe un x que pertenece a d tal que la negación de todo lo demás es como que este paréntesis azul estudiese implícito antes de antes de negarlo entonces yo niego esta primera parte y eso me deja la negación de esto de acá adentro ahora esto de acá adentro es de nuevo una proposición cuantificada así que vuelvo a aplicar la regla la negación de un existe es para todo y que pertenece a e y la negación pasa a la proposición interna p de x entonces al final de cuentas nos quedaría existe x en d tal que para todo y en e no se cumple p de x como y es básicamente irlo haciendo por partes siguiendo esta idea de los paréntesis que están implícitos en la frase y por el contrario si quisiésemos negar una proposición con cuantificadores múltiplos del otro tipo la idea sería poner unos paréntesis que están implícitos acá y luego ir negando parte por parte y perdón están aquí entonces primero sería la negación de existe x tal que todo esto sería para todo x que está en d no se cumple todo esto que puse entre paréntesis y luego hay que hacer esta negación de aquí entonces esta primera parte para todo x que está en d la dejo y la segunda sería existe un y cambiando esta de aquí verdad existe un y en e tal que no se cumple la proposición p de x coma y entonces esas son básicamente las reglas suele aplicar lo que ya hemos hecho antes pero agregando esta técnica de los paréntesis que van aquí implícitos para poder trabajarlo de mejor manera cuando son más de un cuantificador y bueno toda esta discusión fue básicamente entre dos cuantificadores pero se puede generalizar a tres cuatro más cuantificadores sin embargo es menos común entre más cuantificadores agreguemos menos común es que aparezcan lo más común o lo máximo que pueden ocurrir comúnmente son dos y en muy reducidos casos tres pero principalmente con dos es suficiente entonces hasta ahí dejamos esta discusión y pues como un ejercicio propuesto es que vamos yo les propongo que nieguen las proposiciones del ejemplo anterior o sea estas dos entonces haga la negación de estas para ver cómo quedarían y pues ese es el ejercicio básicamente aplicar estas reglas de aquí no lo voy a aplicar porque en esencia sería lo mismo que hicimos al principio solo que utilizando esta regla entonces yo los dejo a ustedes para que lo hagan entonces hasta este punto vamos a pasar nuestra discusión de lógica no lo voy a aplicar 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 no lo voy a aplicar